de lo que está sucediendo en su relación inesperadamente por problemas personales situaciones personales Kimberly Flores abandonó la casa de los famosos la propia jefa de la casa se los comunicó a los integrantes de que ella tuvo que dejar la casa por una situación personal que tiene arreglo, tiene solución y que esperan pronto notificar más noticias al respecto voy a dejarles el audio que me llega de cómo se informó a los integrantes de la casa de los famosos la noticia que por supuesto ha desconcertado a todos los integrantes, vamos a escuchar que debido a una situación personal Kimberly se ha ido de la casa de los famosos a ver todos los que muestjeron no no Gracias.